hola qué tal mis amigos cómo están gracias por mirar el vídeo hoy les voy a enseñar a cómo activar los servicios de ubicación para facebook vamos a entrar a las a los ajustes aquí los tenemos ajustes entramos a los ajustes y ya aquí en los ajustes nos vamos a ir a buscar aplicaciones aquí lo tenemos le damos un clic ya aquí en aplicaciones vamos a ir a buscar facebook aquí tenemos a facebook le damos un clic y ya adentro de facebook nos vamos a ir a la parte donde dice accesos damos un clic aquí en accesos entramos y ya dentro de acceso le vamos a dar un clic en ubicación aquí en ubicación le vamos a permitir solo con la app en uso y ahí nos vamos hacia atrás ok para qué sirven los permisos de ubicación amigos vamos a entrar a facebook entramos a facebook aquí lo tenemos entramos a facebook y los servicios de ubicación vamos a entrar aquí al menú para enseñarles aquí está el menú entramos al menú los servicios de ubicación amigos sirven para cuando tú entras a ver quieres comprar algo en facebook pues facebook automáticamente rastrea tu ubicación y te pone las ofertas o las ventas más cercanas a ti para que tú puedas acceder a ellas sirve también para si buscas páginas x te da páginas más cercanas mediante el servicio de ubicación de tu teléfono te rastrea y más o menos te da lo que está cerca de ti para que no batalles si entras a marketplace también es igual si entras a marketplace aquí a comprar algo también facebook por el servicio de ubicación te va a mostrar todo lo que haya relacionados a las ventas cerca de ti o lo más cerca de ti ok para eso sirve el servicio de ubicación y pues espero y les ha sido de su conocimiento y de su agrado el vídeo recuerden ponerlo y permitir con la app en uso para que facebook te pueda mostrar pues las ofertas más cercanas o si entras a parejas también te va a mostrar lo más cercano que haya parejas hacia ti juegos, vídeos, o sea el servicio de ubicación de facebook es pues más que nada para mostrarte lo mejor que hay cerca de ti ok bueno pues gracias por ver el vídeo y te pido a todo corazón te suscribas a mi canal de youtube me sigas en facebook dejaré los links en la descripción del vídeo chao y recuerda ver los comerciales de mis vídeos por favor te los voy a agradecer muchísimo hasta la próxima amigos chao y